Estás muy despechada, ¿sí? Pero entonces, aquí la gente está muy feliz que no... ni uno está triste por nada. Es a Carlos Sánchez. Bueno, yo, o sea, yo... Yo ahorita pregunté que dónde está la gente enamorada y nadie me respondió. ¿Dónde está la gente despechada? Tampoco. Entonces, pero... O sea, yo voy a decir una cosa. Yo estoy buscando no voy a Campo de Bogotá porque a mí me... En Medellín, en Medellín, en Medellín, me dejaron... Me dejaron vuelto a... Me dejaron muy mal, muy mal. No, pero a mí no soy... Al Yane también. Y al profe también. ¿Quién nos recibe a nosotros tres? Porque Pablo... Pablo no. Está fuera de concurso. No, no, yo era concurso. No digan a ese porque es que yo no tengo novia en Bogotá. Bueno, con ustedes esta canción, con mucho cariño. A esas personas que siempre nos despreciaron como a mí, no te necesito. Y andale. Dale, Canto Sánchez. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Sé que te vas y ya no voy de atrás. Ya de tus besos no detengo más. Y me tené lejos de mi corazón. Ya no te necesito. No, 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 no. Y tú que pensabas que yo no podría olvidarte de ti y continuar con mi vida. Y tú que pensabas que yo moriría. Y tú que pensabas que yo no voy de atrás. Ya de tus besos no detengo más. Y tú que pensabas que yo no voy de atrás. Y tú que pensabas que yo no voy a olvidarme de ti y continuar con mi vida. Y yo la verdad siempre no la quiero ser feliz con mi libertad. Y tú que pensabas que yo no voy de atrás. Como dicen... Sé que te vas y ya no voy de atrás. Ya de tus besos no detengo más. Y me tené lejos de mi corazón. Ya no te necesito. Sé que te vas y ya no voy de atrás. Ya de tus besos no detengo más. Y me tené lejos de mi corazón. Ya no te necesito. Yo creo que pueden más duro, yanma Oh, 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 oh Y como dice ahí Y sé que te vas y ya no voy a entrar Ya de tus besos no me pierdo más Y vente bien lejos de mi corazón Ya no te necesito Muchas gracias, nos gustó esa Bueno